La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las enfermeras, la policía, bomberos Los que están luchando en este momento histórico de esta pandemia Las manos del pueblo como las manos de María Exactamente, me dice Padre Luis que estamos en el 2020-2020 Es un momento también histórico Y hablando de la historia, esta mañana hablamos de hace dos meses ¿Verdad que sí? Estamos, como dice Padre Fero muchas veces, estamos tocando la puerta Gracias por abrirnos tu casa, tu iglesia doméstica Así que vamos a comenzar esta Eucaristía Cantando como miembros de la familia de Dios Trinitario En el nombre del Padre Fero En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Estamos aquí Para alabar, agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí Estamos aquí Dispuestos a ti Para alabar, agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí, Señor Dios trino, bendecir y adorar La paz del Señor Y la unión de su santa palabra La comunión de su Espíritu Siempre esté con todos nosotros Hermanas y hermanos Estamos unos días para la ascensión Este fin de semana y pentecostés El otro fin de semana Queremos ya pedir al Señor La plenitud de la verdad Como dice hoy el texto fundamental La plenitud de los dones Las virtudes, los frutos del Espíritu de Jesús Los dones, los frutos en la catequesis Nosotros hablamos mucho de eso En el catecismo en su casa Puede buscar cuáles son los dones y los frutos de ese Espíritu Para ya comenzar a preparar la tierra fértil Para sembrar nuestra fe Para que florezca como los niños y las niñas en la familia Florezca los dones y los frutos del Espíritu en nosotros Pidamos al Señor en este momento Por la paciencia La paciencia histórica ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y pidamos al Señor Cantando con mucha paciencia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cuando venga el Consolador El Espíritu de la Verdad Les guiará hasta la Verdad Plena O Dios de la Verdad Plena Que Así como celebramos En la fe Esta fiesta de la Pascua de tu Hijo Jesús De nacer el Padre Podamos también Alegrarnos Con todos los santos Cuando Él vuelva en su gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En tu santa palabra Por los siglos De los siglos Amén Lectura de los hechos De los apóstoles En aquellos días Los guías condujeron A Pablo Hasta Atenas Y después se volvieron Con cargo De que Silas y Timoteo Se reuniesen con Pablo Cuanto antes Pablo de pie En medio del areópago Dijo Atenienses Veo que ustedes Son muy religiosos Porque paseándome Por ahí Y fijándome En sus monumentos Sagrados Me encontré Con un altar Con esta inscripción Al Dios desconocido Pues eso Que veneran Sin conocerlo Se lo anuncio yo El Dios Que hizo el mundo Y lo que contiene Él es Señor De cielo y tierra Y no habita En templos Construidos por hombres Que los sirven En manos humanas Como si necesitara De alguien Él Que a todos Da la vida Y el aliento De un solo hombre Sacó Todo el género humano Para que habitara La tierra entera Determinando Las épocas De su historia Y las fronteras De sus territorios Quería que lo buscasen A él Al verse Al menos A tientas Lo encontraban Aunque no está lejos De ninguno De nosotros Pues en él Vivimos Nos movemos Y existimos Así lo dicen Incluso Algunos De sus poetas Somos estirpe Suya Por tanto Si somos Estirpe De Dios No podemos Pensar Que la divinidad Que la divinidad Se parezca A imágenes De oro O de plata O de piedra Esculpida Por la destreza De la fantasía De un hombre Dios pasa Por alto Aquellos tiempos De ignorancia Pero ahora Manda a todos Los hombres En todas partes Que se conviertan Porque tiene señalado Un día En que juzgará El universo Con justicia Por medio Del hombre Designado Por él Y ha dado A todos La prueba De esto Resucitándolo De entre los muertos Al oír La resurrección De los muertos Algunos lo tomaban A broma Otros dijeron De eso te oiremos Hablar En otra ocasión Pablo se marchó Del grupo Algunos se juntaron Y creyeron Entre ellos Dionisio En la opaguita Y una mujer llamada Damaris Y algunos más Después de esto Dejó Atenas Y se fue a Corinto Palabra de Dios La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya Alaben al Señor En las alturas Alabenlo En el cielo Alaben al Señor Todos sus ángeles Celestiales Celestiales Ejército La gloria del Señor Sobrepasa cielo y tierra Aleluya 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 La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor la ven todos, pues su nombre, su nombre excece el sol. Su gloria sobrepasa cielo y tierra. Y ha hecho fuerte, fuerte a su pueblo la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles. Los hijos de Israel. El pueblo que ha gozado siempre. De su familiaridad, de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo llevo y guiré al Padre y él es para otro para que yo, para que estén siempre con ustedes, dice el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes, les anuncio con gran alegría la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les irá guiando hasta la verdad perfecta. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les va a comunicar a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esa palabra de vida, liberar de tu corazón, liberar. Tu perpetuoso coro, dulcísima María, venimos este día humildes a implorar. Tu piedad y tu amor, Madre mía, desde el cielo te socorrerás. Madre querida, tu perpetuoso coro, toda mi vida quiero invocar. Y en tus brazos al cielo llegar, y en tus brazos al cielo llegar. Madre querida, hermanas y hermanos, hoy el texto nos invita a confiar en el espíritu de la verdad. La verdad. Y no solamente la verdad, sino confiar en la promesa de Jesús que nos dice, les guiará hasta la verdad plena. La verdad. La verdad que nos hace libres de los temores, de las incertidumbres, de un futuro desconocido. Es las manos de una madre, aquí. Por eso estoy aquí tan cerca de ustedes. Porque yo quiero que los niños aquí tocan, que los niños tocan las manos. Si están aquí escuchando como los nietos, la nieta de Jaime Mora y Marta. Que a tocar las manos de tu profesor. Jaime es el profesor, como muchos maestros en muchas casas, a tocar las manos. Así agarrando las manos, como el niño Jesús aquí. Que ustedes pueden ver aquí. Como el niño Jesús está agarrando las manos de María. Ese agarre significa, yo puedo. Tengo capacidad, tengo potencial para crecer. No estoy solo, puedo agarrar las manos de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela. Ese agarre es muy importante. Ese agarre es muy importante para mí. Porque yo la conocí a ella hace 61 años. Dos generaciones. Estoy comenzando la tercera generación de conocer esta madre. Que está al lado de mi madre biológica. Que se fue para llegar al cielo hace ya 62 años. Cuando yo tenía como un niño de 9 años. Se fue mi mamá para llegar a su pascua. En ese momento que fue el plan de Dios. Murió dando a luz. Murió por dolor de parto muy complicado. Pero antes de viajar. Ella dejó en mí, en mi familia, su fe. Su fe. Y eso fue un momento de 9 años. Cuando yo comencé a correr. A buscar las manos. Y me acuerdo agarrando la mano de mi papá. Diciendo, papá, ¿qué pasó? No sabía entender eso. Quizás como Pichu que venía aquí casi todos los días ahora desorientado. Él no sabe qué está pasando aquí. Y está medio desorientado. Así fui yo. Pero hace 61 años en una parroquia redentorista. De los misioneros redentoristas. Me encontré con ella. A los 10 años de edad. Y me ayudó mucho como niño. A entender la importancia de las manos. De las manos. Y poco a poco yo quiero. Pues simplemente. Como dice hoy la palabra. La verdad plena. Invitar a los niños. Aquí. Como yo era un niño. De 10 años. 9 años. Cuando yo encontré. Esa madre del perpetuo. Que tú agarres. Las manos. De tu papá. De tu mamá. De tu abuelo. Y abuela. Agarrando esas manos. Para preguntarle a ellos. Mira papá, mamá, abuelo. Si yo puedo ayudarte en algo. Con mis manos. Dime tú. Como la Virgen. Madre del perpetuo socorro. Ahí recibiendo. El agarre de Jesús. Para decirle. Mi hijo. Mira. Mi hijo. Tú puedes ayudarme. Ustedes saben. En una fiesta. Se acabó el vino. Y ella le dijo a su hijo. Mi hijo. Se acabó el vino. Y Jesús. Decía que. Que me importa. No me ha llegado la hora. Pero después. Ella dijo. Mira. Haz lo que él diga. Así que. Tú vas a hacerlo ahora mismo. Tú vas a preguntarle. A tu abuela. A tu abuelo. Como las nietas. Los nietos de Jaime. Y Marta. Pueden. Agarrar la mano. Y decir. Mira. Quizá nosotros podemos. Borrar la pizarra. Porque está llena. De muchas letras. O quizá. Uno puede. Fregar los platos. Con la mano. O escribir. Un mensaje. De amor. A alguien. Una cartita. O quizás. Abre la Biblia. Y con las manos. Así. Orar. Orar. Así que. Hay muchas cosas. Que uno puede hacer. Con las manos. Y eso es. Es el tema hoy. Que la verdad plena. Se manifiesta. Por las manos. De María. Y las manos. Del pueblo. Quiero concluir. Dándole las gracias. A Dios. En estos dos meses. Por las manos. De nuestros hermanos. Técnicos. Que siempre está. Aquí. Con nosotros. Sin ellos. Sin sus manos. Jamás. Podemos. Hacer lo que estamos. Haciendo aquí. Así que. Desde lo más profundo. De nuestro corazón. Gracias. A ellos. A sus familias. Y gracias a ustedes. Por. Convertir sus casas. En lugares. En santuarios. De seguridad. De salud. De la paz. Con todas. Las mascarillas. Del mundo. Realmente. Uno no puede. Protegerse. Tanto. Como aquí. Por las manos. De. Una mujer. Y las manos. De nuestro pueblo. Queremos agradecerle al Señor. Por tantas personas. Que en estos dos meses. Y mucho más antes también. En estos nueve meses. Que. Que ahora. Nos está esperando. Más tiempo en el futuro. Por sus manos. A servir al pueblo. Y quiero concluir diciendo. Que mi mamá. Murió pariendo. Y siempre yo he pensado. Que cualquier dolor. Es soportable. Si uno piensa bien. Que un dolor. Sea de una enfermedad. Sea de la. Pérdida de un ser querido. Un dolor. Es pasajero. Y un dolor. Quizá. Nos. Me invita. O sea. Nos invita a todo. A ser mejor. Por haber sufrido. El dolor. Quizás. Podemos pedirle al Señor. Por lo menos. Yo le pido mucho. A mi mamá. En el cielo. Al lado de la Virgen del Perpetuoso. Mamá. Ayúdame. A. Convertir. Cualquier dolor. Difícil. En un dolor. De parto. Aunque ya yo sé. Ustedes están pensando. ¿Cómo es posible que Padre Felipe. Puede parir. No. Yo sé que. Ustedes saben. Que yo no puedo parir. Pero. Sí. Yo puedo. Concebir. Aquí. Que esta pandemia. Se va. Se va a terminar. No sé cuándo. Señor. No sé cuándo. Pero se va. Y nosotros. Vamos a ser. Mejor. Por haber pasado. Ese dolor. Que Dios nos bendiga. Y cantemos. Tu perpetuoso coro, dulcísima María, venimos este día, humildeza implora, tu piedad y tu amor, Madre mía. Desde el cielo, desde el cielo, me socorrerás, madre querida, tu premeto socorro, toda mi vida quiero implorar. Y en tus brazos. Y en tus brazos al cielo llegar, y en tus brazos al cielo llegar, y en tus brazos al cielo llegar, y en tus brazos al cielo llegar. Querido obispo Monseñor Rubén, oramos por los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los diáconos, por todo el pueblo santo de Dios, para que no nos desanimemos en el anuncio del reino de Dios, roguemos al Señor. Oramos por los que sufren, los huérfanos, las viudas, los que están solos, los que están desamparados, los que pasan momentos difíciles, roguemos al Señor. Oramos por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, mucha gente linda que hemos puesto todas las intenciones en el altar, oramos por nuestros seres queridos fallecidos, hay una buena amiga de República Dominicana que estamos orando también hoy por su descanso eterno, el Padre Toñito nos recordó este momento y hacemos oración por ella, su descanso eterno por todos los seres queridos. Que tenemos nosotros fallecidos, especialmente todas las madres fallecidas, por quienes estamos orando en estas Eucaristías, roguemos al Señor. Oramos por todas las madres vivas para que el Señor les conceda muchas y abundantes bendiciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Esta es la semana de los graduandos, muchos graduandos, mucha gente linda graduándose desde nuestra ciudad de Guayama, de las escuelas primarias, secundarias y las escuelas superior, grados universitarios. Así que oramos por ustedes, tanto aquí en Guayama, amistades que tengo en Aguas Buenas que también se gradúan. Hay uno de mis sobrinos que también se gradúa de cuarto año. Oramos por todos ustedes y sentir la oración es sentir la fuerza de Dios que les acompaña, que les anima en el camino, que les conduce, que les guía. Como hablaba hoy el Evangelio del Espíritu que nos va guiando, que nos va moviendo, que nos va conduciendo hacia una verdad más plena. Y estos pequeños logros, estos pequeños peldaños que vamos alcanzando nos van conduciendo a una verdad mucho más profunda y más plena, que es un encuentro más significativo con Jesús de Nazaret, que es el principio, que es el alfa, que es la omega, que es el primero, que es el último, el principio y el fin. Así que oramos por todos ustedes, graduandos, y para que el Señor les bendiga en estos días, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Queremos concluir esta oración de los fieles, orando, Alégrate María, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. También queremos orar por el papá de Panda, un joven de la Pastoral Juvenil, que sufrió un derrame hoy. Oramos por él y por sus seres queridos. En este momento hacemos oración por él. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Y oramos también por todos los directores escolares, para que el Señor les bendiga, todos los maestros, maestras, todos los servidores, que de alguna manera se han esmerado por las redes sociales en seguir transmitiendo el pan de la enseñanza, con alegría, con entusiasmo, todos los directores, directoras de nuestra comunidad parroquial. Oramos por ustedes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Los dones que presentamos, no son solo vino y pan. Es nuestro trabajo, es nuestra misión, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, Nuestra vida. Recibe hoy, Señor, los dones que hoy te presentamos. Traemos vino y pan, que pronto se convertirán en tu sangre y en tu sangre. Sacrificio de amor, vivo y real. Oremos con nuestras manos, para que el sacrificio aquí de Cristo sea agradable a Dios, nuestro Padre, todo misericordioso. El Señor recibe en las manos este sacrificio. Alabanza y gloria en su nombre, para nuestro viejo y santa iglesia. Oh Dios de la vida, que por este santo sacrificio nos concedes todo, la gracia de participar de tu vida divina. Te pedimos, Padre, que así como hemos conocido tu verdad, que vivamos de acuerdo con esta verdad plena. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos siempre el corazón. Lo tenemos levantado. Gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, Padre, nuestro deber y salvación. Darte la gracia, Padre y Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque tu palabra es Jesús y Jesús es tu palabra. Por esa palabra, Padre, tú has hecho todas las cosas, enviándonoslo para que he hecho hermano nuestro, hermano mayor. Por obra del Espíritu Santo y nacido de María, nuestra madre del perpetuo socorro, para ser nuestro salvador y redentor. Así, Padre, Jesús cumplió con tu santa voluntad, para transformar el dolor de la muerte en el gozo de la resurrección. El Señor extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti nuestro pueblo santo y bueno. Nuestro pueblo que tiene hambre de comer el pan de la mesa y el pan de la palabra. Y por eso, Padre, con nuestro pueblo cada día y con los ángeles y los santos, y sobre todo con nuestros queridos hermanos y hermanas fallecidos, queremos unirnos con las maracas de Padefelo para cantar con mucha alegría y con mucha fe la grandeza de Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, y en vos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor, y en vos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor, y en vos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó en sus manos pan, y dándote la gracia, Padre, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote la gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tengan y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvalos, que nos has liberado por tu cruz, mi resurrección. Así, Padre, celebramos aquí, con nuestro pueblo, este memorial de la vida, la misión, la muerte, la resurrección de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Y Padre, con María, aquí, con nuestra Madre del Perpetuo Socorro, queremos ofrecerte el pan de la vida y el cáliz de salvación, dándote la gracia, porque tú nos haces todos ser personas dignas de participar del cuerpo, la sangre de Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Exacto. Extendida por toda la tierra, y acuérdate de nuestro Papa Francisco, de nuestro obispo Rubén, de todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, que lleva el título insignia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Montserrate, Nuestra Señora de Guadalupe, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Y acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos y hermanas fallecidos. En este momento, queremos invitar a nosotros aquí, que ustedes en este momento, con nosotros, pueden dar las gracias a Dios, por nuestros fallecidos. quizás están al lado, yo espero, con mi mamá, al lado de San Antonio de Padua, para decirle, Antonio, por favor, proteja a mi hijo, y no solamente a mi hijo, sino proteja a la gente de Guayama. Y quizás tú también quieres pedir, a tu ser querido fallecido, ese gran favor, favor de protegernos, y sobre todo proteger a los niños, que ningún niño sufra, esta virus, que es el temor de muchos padres, que ningún niño sufra, una violencia, injusta. En este momento, tomemos un momento de silencio, para confiar, en el poder de la oración, con nuestros seres fallecidos. que merezcamos así Señor, por tu Hijo Jesucristo, con nuestra madre, un día compartir, esta vida eterna, y así cantar, tus alabanzas, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria, por los siglos, de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén. Confiando, en la verdad, de ese, consolador, la verdad, plena, ese suspiro de Jesús, que, corre en nuestros pulmones, un suspiro, más fuerte, que la pandemia, que está, destruyendo pulmones, en el mundo entero, millones, y millones, de personas, que ese suspiro de Jesús sea más fuerte que cualquier enfermedad por eso digamos con mucha confianza a ese Dios de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros en tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dan hoy nuestro pan de cada día y dore nuestras ofensas o también nosotros perduramos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu compasión vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu es el reino poder y la gloria por siempre Señor Jesús tú que dices en tu santa palabra hoy todos los días mi paz esté con ustedes no mires nuestros pecados sino la fe de nuestro pueblo y conforme tu palabra concédenos la paz y la unidad y la salud tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz y el agarre de la mano de Jesús en las manos de María siempre esté con todos ustedes y con tu espíritu con María démonos la paz oh cordero oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios y con tu espíritu que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz el cordero el cordero de Dios el profeta de la verdad la verdad plena y por eso alegres somos nosotros llamados a buscar la verdad con Jesús Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarnos cuerpo y sangre de Cristo nos guarden es eterna Amén ven Señor y lléname necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe ven Señor y lléname hay un vacío en mi corazón que solamente tú puedes llenar y mi alma tiene se tiene sin ti el amor que solamente tú le das creo jesús mío estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita Señor que vuelva a separarme de tu presencia yo no puedo seguirte sin tu gracia yo no puedo amarte sin tu amor no podría vivir si me faltaras sin tu gracia me encendro y tu emame ven Señor y lléname necesito de tu espíritu para poder al amor y lléname ven Señor y lléname ven Señor y lléname queridas hermanas y hermanos una de las cosas que me falta es celebrar la misa y ver los niños ver los niños y en el momento de la paz invitar a los niños al frente y darle un solo abrazo a todos los niños como si yo fuera un oso un abrazo de oso entonces y después mirar las sonrisas de los niños cuando los niños te agarran como el niño Jesús agarrando la mano y entonces estar ahí todo con ese hambre de sentirse protegido y unido y pertenece a un grupo de amiguitos y de amiguitas y de niños y después ver la alegría de ustedes sus caras sus sonrisas al ver los niños saliendo del altar del santuario para llegar y ver como ver la gente con su sonriso como ustedes dándole las manos a los niños como con esa confianza de darle confianza al niño a no tener miedo del pueblo el pueblo de Dios y de crecer en esa amabilidad me hace falta eso realmente así que en este momento ustedes me pueden ayudar pueden buscar ahí los niños buscar ahí tu abuela tu abuelo Jaime Mora ahí prepárate Jaime para ese abrazo de tus estudiantes tus nietas ahí y los niños pueden con sus manos también abrazar y bendecir a su abuelo su abuelo su madre su padre así que oremos padre ayúdanos con bondad a nuestro pueblo sobre todo a proteger los más pequeños los niños con esa confianza de una madre nuestra madre del perpetuo socorro a proteger a su niño Jesús frente a las pesadillas quizá de su vida o un momento de su propia crianza gracias padre por bendecirnos a todos en los momentos difíciles de nuestro pasado presente y claro futuro confiamos señor siempre en ti tú que tú que vives y tú que reinas con ese consolador de la verdad plena por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes que ahora nosotros queremos como equipo con el padre Héctor que está en la cocina preparando una fiesta para nuestros técnicos y para nosotros queremos con otras comunidades renitoristas en el mundo entero en este día de la virgen del perpetuo socorro echarnos la bendición a ustedes y a nuestros pueblos en el nombre del padre hijo y el espíritu santo amén con María con Cristo podemos irnos en paz gracias muchas gracias no sé si hay avisos aire es la lluvia es un soplo es el fuego es el espíritu de Dios que viene acá ahí va bajando va cayendo va soplando va ardiendo es el espíritu de Dios que viene acá ahí va bajando va cayendo va soplando va ardiendo es el espíritu de Dios que viene acá se mueve en ti se mueve en ti se mueve en mí se mueve en mí se mueve en mí se mueve en mí es el espíritu de Dios Que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo Va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios Que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo Va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios Que viene a actuar Es el Espíritu de Dios